Escucha el invitado del otro lado que me dé lo que hay con la manito, así lo ponchamos directamente al aire. Me está escuchando bien, es un amigo de la casa, ya lo habíamos entrevistado, pero lo tenemos en esta oportunidad porque él nos invita a disfrutar de un trabajo que ha realizado. Ya terminó, lo había adelantado la otra vez cuando charlamos y ahora lo presenta y de esta manera también lo vamos a pasar en forma rotativa porque es un trabajo maravilloso y muy lindo que viene realizando. Esteban Cuestas, mi amigo desde Misiones. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos muy emocionados, muy felices. Estaba escuchando con mi familia la noticia de las reuniones familiares en Córdoba. Sí, 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 así es. Y ¿sabés por qué? Porque mi madre vive en Córdoba capital y está sola. Ah, mirá. Ah, bueno. Así que estamos... Esteban, querido... Estamos llamados por llegar a verla. Claro. Esteban, querido, te voy a pedir que te corras un poquito más a tu izquierda. Podés correrte un poquitito más a tu izquierda, así te centrás en la pantalla. Ahí, ahí está. Ahí te vemos perfecto. Ahí estás bien. Muy bien. Esteban, porque estaba mitad cara, mitad cara. Era la mitad cuesta, la otra mitad cuesta. Está bien, está bien. Sí. Esteban, querido, sí, se habilitan, entre otras cositas que nos vamos a enterar a partir de ahora que nos están anunciando, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Esteban, tanto tiempo, querido amigo? Bueno, estoy muy feliz. Tengo entendido que gracias a la producción y a vos van a pasar el material, así que yo estoy sumamente agradecido. Y quiero que la gente sepa. Vos lo sabés, pero yo lo voy a repetir. Este es lo que van a ver ahora, o si ya lo sé, es la consecuencia de 21 años de visitar escuelas en todo el país. Y esta idea surgió hace 10 años atrás. Me llevó 10 años hacerlo. Voy a decir, pero ¿por qué tanto tiempo? Porque pasa de todo en el camino. Claro. Uno se equivoca, retrocede, avanza, espera, se vuelve a equivocar, aprende, cambia la idea, la modifica y sigue. Bueno, llevó. Y estamos muy emocionados, súper emocionados porque para nosotros es muchísimo. No imaginábamos esto. Lo importante es que queremos dar a conocer el trabajo con los fundamentos pedagógicos. Eso hemos intentado que se vea en este video. La didáctica y los métodos para enseñar música y folclore. Unir todas las estructuras, romper las estructuras y volverlas a unir y mostrar todas las posibilidades que hay con la música. Y bueno, y hablar con la música folclórica argentina, ¿no? Yo soy un trabajador incansable. Yo te he visto porque sos un tipo con paciencia y perseverancia, que son dos productos químicos muy potentes que cuando se mezclan en la cabeza de alguien con sueños e ideas concretas, se realizan sí o sí. Así que yo te he visto laburar, te he visto viajar, he charlado mucho tiempo contigo, he conocido tu forma de laburar y tus contactos que aparecen aquí en este trabajo. También hablan del apoyo también que te han dado muchos grandes en este proyecto, ¿no? Sí. Yo me emociono un poco porque, te insisto, son tantos años, ¿no? Y feliz, agradecido con ellos. Cuando lo vean al trabajo, que es muy sencillo, técnicamente es muy sencillo. Yo quise apuntar a otro lado. Esta gente que vos hablás, dentro de los cuales estás vos, participando de una u otra manera. Y también te comprometo a que participes más adelante. Te vengo hablando hace un año. Tienes razón. Para que participes. Y ahora sí, ahora sí vas a participar. Seguro. Surgieron cosas ahora inminentes. Ya se está trabajando en otros proyectos. Bueno, proyectos, perdón. Entonces sí, la gente que aparece es increíble. Gente súper profesional, totalmente desinteresada. Yo dije, bueno, me van a poner condiciones. La única condición que me pusieron, que urgente participar. Y quedó gente esperando. Hay gente que me ha mandado el material, por ejemplo, hace un año atrás. Un año atrás. Y esperó, y esperó, con santa paciencia. Trato de motivarlos, de decirles, miren, yo soy un simple cantor y docente, que hago las cosas de a pulmón y de corazón. Bueno, todos entienden. Y tengo que agradecer a tanta gente que es imposible. Es absolutamente imposible mencionarlos a todos en este proceso. Empezar por mi madre, que está en Córdoba sola, esperando. Mi esposa, mis hijos. Tengo mi hijo en Córdoba. También tengo un cordobés allá en Tras la Sierra. Después todos los amigos. La gente que me ha brindado un plato de comida. Me ha recibido en su casa. Me ha dado una palabra de aliento. O, ¿por qué no? Me ha ayudado con un poco de dinero porque me quedé sin plata. Estaba viajando. Tomá, después me devolvé. Pero hacelo, hacelo, hacelo. Bueno, yo, ¿qué más puedo decir, Germán? Yo estoy feliz, agradecido. Para colmo, yo estoy sorprendido porque para mí es mucho. O sea, en menos de 48 horas que salió el video, ya tenemos más de mil reproducciones. Para mí es muchísimo. Claro. Y se van a seguir potenciando. Se van a seguir potenciando porque lo vamos a compartir en las redes sociales y lo vamos a compartir acá, en forma rotativa. Lo vamos a ir poniendo también en el canal a lo largo del fin de semana para que lo vean. Y lo voy a compartir con amigos de otros canales, de la región y de... Por si están interesados también en hacerte una nota. Y también con amigos de la provincia de Córdoba. Sería muy lindo. Hay que potenciar este trabajo. De gente que labore, que es su pasión. Y también con los fundamentos educativos, porque tiene un fundamento educativo esto. Insisto, hablando de folclore en las escuelas. O sea, queremos ser, con Peña y amigo, un ejemplo, humilde ejemplo, educativo en música folclórica argentina, que hay métodos que no se han explorado todavía. O sea, aparte de que seamos una banda de música litoral, queremos ser arriba del escenario y abajo del escenario en sistemas educativos. Y lo estamos consiguiendo, gracias a Despacito. Despacito vamos yendo. Esta es la antesala a este gran proyecto y este gran sueño que tenés, ¿no? Que va a seguir y que tiene muchas cosas en el camino también metidas para un futuro, ¿no? Sí, por ejemplo, yo les comento rapidito. Este año, el 29 de octubre, se cumple el centenario, el nacimiento, se festeja el nacimiento del centenario Linares Cardoso. Ya lo habíamos hablado. Linares Cardoso fue en Entre Ríos máximo mentor cultural entrerriano al mundo. Cumple 100 años. Entonces te tiro un par de primicias. Se están trabajando leyes en Entre Ríos provinciales para a partir de este año iniciar un proceso de transformación sociocultural, política, educativa, folclórica. Sin precedentes. Primero. Segundo. Cosquín ya confirmó, va a inaugurar la Comisión de Folclore conjuntamente con la Fundación El Patio del Chamamé en Cosquín. Este año inauguran en septiembre, ahora, un mural en Cosquín oficial en homenaje a Linares Cardoso. Mirá. Del cual voy a participar virtualmente junto con otras personalidades de toda índole. Y después, municipios, o sea, es una cuestión provincial en Entre Ríos. Y me estoy enterando que en otras provincias lo van a homenajear a Linares Cardoso. Entonces, en octubre, yo vengo trabajando solo, solito. Se habilitó en Radio Prefectura, en la cadena de Radio Prefectura que es nacional, al mundo, un ciclo de chamarritas de Entre Riana. O sea, la Radio Guardacosta de la Prefectura Nacional de Argentina está emitiendo un micro de música Entre Riana de Chamarritas. Es un proyecto que presenté y fue aprobado. Entre tantas cosas. Ahí, desde Brinkman, tengo entendido que van a hacer algo. También he presentado una idea. Así que, un micro de música Entre Riana. Es el momento de volver a encontrarnos y conocernos. En base a esta ley que salió, la 27.535, de educación de folclore en las escuelas. O sea, tenemos todos que acompañar este proceso. Y volver a sentirnos identificados por nuestra música. Bueno, no quiero aburrerte más. Tengo muchísimo para contarte. Pero, fíjeme que no es un trabajo al hacer y no cubre. Sí, sí. Esto es solamente el comienzo de algo que es la segunda nota que hacemos. Pero, más adelante, a medida que tengas inquietudes, vos ya sabés que me decís, Capo, ¿cuándo lo hacemos? Y estamos para vos, ¿eh? Así que, bienvenido sea. En octubre sale otro video. Eso te quería decir. Que va acompañando esto. Todo esto, si Dios quiere. Y, si Dios quiere, te comprometo, quiero que participes del video. Obvio. Si ya te lo dije. Ya te di el sí hace un año atrás. Hace un año atrás que te di el sí. No hay ningún problema. Ya está compartiendo esta nota en las redes sociales. Y el video también ahí lo tenemos ya compartido en el Instagram del canal. Ya está compartido. Y en el Facebook también. Así que, mirá. Ya le estamos dando difusión, querido Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Por favor. Muy agradecido. Hermano, andamos con los tiempos hoy televisivos corriendo. Imagino. Pero, te repito, esta es la segunda. Va a haber más notas cuando vos lo requieras y quieras charlar y quieras comentarle a tu gente, querida, amigos de aquí de Brinkman, el trabajo que estás haciendo. Presentamos el video. ¿Cómo se llama? Y no vamos a decir quiénes aparecen, porque quiero que sea una sorpresa que la gente lo vea. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Ah, lo van a pasar ahora? Ahora lo van a pasar. Después de esta nota sale. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Lo presento? Sí, presentalo, por favor, y vamos al video. Yo te mando un abrazo grande desde aquí. Bueno, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Peña Chamigo es una compañía de arte de música al litoral que tiene una única meta después de varios objetivos. Esa meta es unir los corazones a través de la música para un bien común. La presentación está a cargo de justamente las personas que participan de corazón en este video. Peña Chamigo, de Esteban Cuestas, y su tema homónimo, Peña Chamigo. Gracias. Chau, Esteban, querido. Hasta la próxima. Lo vemos. Bendiciones. Quiero mandar un gran saludo a mi amigo Esteban Cuestas. Y ha compuesto un tema que se llama Peña Chamigo, que anda sonando mucho. Y yo quisiera brindar con vos, Esteban. Atentos, chamigos del litoral y de los cuatro rumbos de todo el mundo. ¿Se han enterado lo que está haciendo el Esteban Cuestas? Canciones de amor y paz. La meta es unir los corazones para un bien común, con nosotros y para todo el universo. Peña Chamigo, de Esteban Cuestas, y su tema homónimo, Peña Chamigo. Regálame el encuentro en cada rinconcito. Peña Chamigo, de Esteban Cuestas, y su tema homónimo, Peña Chamigo. Yo vengo del litoral, atravesado por ríos, y con canciones costeras, comenzará el recorrido. Peña Chamigo, nos llamarán, unión, encuentro y hermandad. Florecerán nuevas canciones de amor y paz. Un sinfín de sueños con emoción. En cantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Peñacha amigo nos llamarán Unión, encuentro y hermandad Florecerán nuevas canciones de amor y paz Un sinfín de sueños con emoción En cantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Regalame el encuentro En cada rinconcito donde haya una peña Hermanos argentinos reunidos en una mesa Con asado y buen vino Y con canciones peñeras seremos Peñacha amigo Peñacha amigo nos llamarán Unión, encuentro y hermandad Florecerán nuevas canciones de amor y paz Un sinfín de sueños con emoción En cantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Peñacha amigo nos llamarán Unión, encuentro y hermandad Unión, encuentro y hermandad Florecerán nuevas canciones de amor y paz Un sinfín de sueños con emoción En cantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Peñacha amigo nos llamarán Peñacha amigo nos llamarán Unión, encuentro y hermandad Florecerán nuevas canciones de amor y paz Un sinfín de sueños con emoción En cantos libres con gran pasión Les regalamos en este día con mucho amor Regálame el encuentro Regálame el encuentro Con una peñacha amigo Con una peñacha amigo Con una peñacha amigo Regálame el encuentro Gracias, 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 gracias Te mando un gran abrazo Eso, que grande Peñacha amigo Aquí desde Tras la Sierra Contento y agradecido Por haber podido participar De Peñacha amigo Excelente Esteban, querido Qué lindo material Qué lindo Cultura pura Cultura Desde Argentina y al mundo Desde Ushuaia Desde bien al sur